Muy buenas chicos, y bueno, vamos a analizar la rueda de prensa ayer de Ronald Koeman tras el partido porque ha estado interesante, ha dejado cosas, lógicamente, para analizar y ha dejado una frase que a mí, la verdad, no me ha gustado nada y me parece que es un mensaje pésimo a la cantera ¡Vamos a ello! Como decía, comenzamos con la rueda de prensa de Ronald Koeman ayer tras el partido no he tenido tiempo de comentarla antes porque hay muchísimas noticias pero vamos a comentarla ahora y la verdad que yo no quiero criticar a Koeman ya porque es el primer partido, creo que el Barça ha jugado bien, etc. Repito, le doy el voto de confianza a Ronald Koeman es muy pronto como para analizar este equipo y tal pero sí que es cierto que si veo por lo menos unas frases o algo que no me gusta en rueda de prensa lo voy a decir siempre y hoy, bueno, ayer dijo una frase que a mí me parece que no se puede decir luego vamos con ello Comenzamos primero con el interés en otro delantero dice, el ataque es cortito con las posibilidades que tenemos depende de nuestro fair play financiero pero tenemos un ojo en cómo podemos mejorar la plantilla Mira, para empezar, este creo que es un mensaje que tampoco se puede dar públicamente cuando acabas de marcar cuatro goles ¿Por qué? Porque estás como diciendo que tus delanteros no valen cuando Martin Bradwood ha marcado dos goles y una asistencia donde Griezmann y Memphis Depay han jugado bien es decir, creo que tienes delanteros de sobra con Reyn Manag, con Agüero cuando se recupere Al-Sofati, Dembélé cuando se recupere Jusuf Demir, es decir, creo que hay delanteros creo que hay muchos como para que acaba de explicar Laporta, cómo está el club económicamente pero Koeman sigue en su mundo y sigue pidiendo un delantero centro tienes que apostar por lo que hay tienes que apostar por lo que tienes y creo que Martin Bradwood lo que menos se merece ayer es que lo primero que digas es que estamos mirando un delantero yo creo que es lo que menos se merece pero bueno luego, hay más actitud en el equipo tras la marcha de Messi y dice, nuestro juego puede ser más colectivo que antes pero aún así prefiero tener a Messi en mi equipo no tenemos un jugador que decide partidos por sí mismo y es más un equipo que debemos crear oportunidades y marcar y hoy hemos metido cuatro, está muy bien bueno, a ver, está claro yo prefiero un equipo con Messi que sin Messi eso está clarísimo pero es verdad que ayer se vio un equipo más colectivo más equipo, dicho por el propio Ronald Koeman pero lógicamente prefiero tener a Messi en el equipo porque no hay otro jugador que decide partidos por sí mismo bueno, es verdad esto pero yo creo que hay jugadores capacitados como para cambiar un partido como es Memphis Depay yo creo que tiene una técnica, un talento no lo estoy comparando con Messi lógicamente está muy lejos de Messi pero sí que creo que hay jugadores que pueden adquirir cierto rol y sí que pueden cambiar un partido pero bueno, entiendo lo que quiere decir que el equipo siempre es mejor con Messi que sin Messi pero bueno, por lo menos admite que el equipo estuvo mejor colectivamente luego, con Nico González tenemos un pivote para jugar dice, es muy joven y ha hecho un paso a la primera plantilla aumenta la intensidad de nuestro juego y va a aprender mucho con él tenemos un pivote para jugar y me parece muy bien dar minutos a jóvenes porque es una experiencia importante para ellos jugar con nosotros sobre Nico González que ayer debutó en el primer equipo bueno, dice que él apuesta por los jóvenes, etc sí y no, apuesta por unos, por otros no y ahora vamos con la frase que a mí sinceramente me pareció un poco mal dice, ahora mismo prefiero tener a Yusuf Demir que a Coyamo esta fue la frase que a mí no me parece bien dice, cuando tenemos 27 jugadores debo dejar 4 fuera y cada uno sabe perfectamente su situación soy un entrador que siempre doy oportunidad a los jóvenes que son el futuro de este club Coyado hace 10 días casi estuvo en un equipo belga y ahora mismo prefiero tener a Yusuf Demir es parte de la competencia y prefiero tener a otros jugadores creo que Alex Coyado en efecto se quiso ir estuvo muy cerca del Brujas porque Koeman no contaba con él porque estaba viendo que no tenía oportunidad lo mismo que pasaba con Ricky Puts pero finalmente Alex Coyado decidió quedarse en el Barcelona en busca de oportunidad en busca a los Ricky Puts es decir, bueno, voy a seguir aquí voy a continuar en el Barcelona y voy a demostrar que puedo jugar en el equipo de Koeman Koeman lo que hace es la primera rueda de prensa decir que prefiere a un jugador antes que a él que ojo, lo puede pensar y ojo, lo puedo respetar es su gusto, es el entrador y para él puede que le guste más Yusuf Demir, que a mí me encanta me encanta Yusuf Demir pero decir públicamente prefiero a este que a el otro a mí me parece que está feo me parece que es un mal gesto me parece que es un mensaje hace un canterano equivocado creo que es un mensaje para decirle que se vaya creo que es un mensaje para decir públicamente mira, no cuento contigo cada uno sabe la situación en la que está pero creo que sobra creo que sobra y decir esto, que prefieres a Yusuf Demir cuando ayer tampoco jugó Yusuf Demir yo la verdad que alucino un poco ayer con el 3-0 ¿tú crees que no puedes dar más oportunidad a los jóvenes como Gaby, como Yusuf? hay cosas que sinceramente se me escapan esperemos que no sea un año de una gestión pésima de Koeman con los jóvenes porque de momento no comienza bien la cosa y esta palabra hace un canterano que se quiere quedar y que ama al club, etc a mí no me parece que esté bien a mí no me gustó esto a mí no me gustó luego sobre Piqué dice, para mí el año pasado Gerard ya fue el líder de este equipo tuvo menos partidos por la lesión de rodilla este año está mejor físicamente y su ayuda y su actitud como la de otros veteranos ha sido ejemplar para todos los culés ha sido una gran falta también hay que recordar que queremos aumentar nuestra efectividad en faltas y córners esto es necesario ayer metimos gol a jugada a balón parado y es algo que hay que ir mejorando porque es verdad que los últimos años no nos iba nada bien luego sobre Martin Batwood dice, siempre he dicho que Martin es un ejemplo como profesional de fútbol que debe vivir con esto siempre trabaja para el equipo ha mejorado mucho su juego no solo por los goles sino por otras cosas tiene velocidad arriba es dificilísimo de defender y estoy encantado de tener jugadores como él si estás encantado de tener a jugadores como Martin Batwood estás encantado al hagas lo profesional que es algo que sabemos todos pero en cambio la primera frase en rueda de prensa es pedir otro delantero cuando Martin Batwood te ha hecho dos goles y una asistencia cuando tienes al Kun Agüero y cuando tienes a Memphis Depay es decir, yo sigo sin entender ciertas cosas pero bueno sí que estoy de acuerdo con él que Martin Batwood ha mejorado mucho que es importante y yo pienso que debe quedarse yo pienso que sí Eric García dice Eric tiene ritmo de partidos y por eso ha sido titular Eric estuvo muy bien con el balón y guardando bien la posición posicionalmente en defensa es muy bueno y con balón no se pone nervioso tiene ritmo de jugar partidos por eso le hemos puesto de titular en la misma posición de central tenemos mucha competencia Memphis ha estado muy bien sirviendo además pelotas en jugadas a balón para hemos trabajado muy bien como hay que presionar es verdad que ayer el Barça tuvo una presión tras pérdida que me gustó mucho y en esto sí que es cierto que parece que Koeman ha tocado cosas y eso también hay que decírselo ayer en esto el equipo ha estado muy bien muy bien dice sabemos que somos un equipo muy fuerte con la pelota pero también estamos trabajando para recuperar rápidamente la pelota cuando la perdemos y es verdad que ayer sobre todo durante la primera media hora el Barça estuvo muy bien estuvo muy bien por lo cual en este aspecto es verdad que Koeman está trabajando y que está haciendo las cosas bien como veis no critico a Koeman por criticar no digo que está todo mal para nada de hecho creo que hay cosas que está haciendo bien ayer el Barça ha jugado bien y eso también es crédito y es culpa de Romal Koeman ojo si ayer a mí el Barça me ha gustado es porque también Koeman ha hecho muy bien las cosas eso está claro pero si hace alguna declaración que a mí no me gusta también lo tengo que decir ¿no? creo que es lo que tengo que hacer el regreso de la afición dice es para disfrutar aunque solo había 20.000 personas nos han ayudado y mucho está claro que ayer el público fue algo fundamental se echaba muchísimo de menos y por lo menos creo que es importante que la gente disfrute de los jugadores para los jugadores sentir que les arropan que les dan cariño y sentir que juegan en casa de verdad porque no es lo mismo jugar en un Camp Nou que esté completamente vacío a que haya 20.000 aficionados que son 20.000 voces ayudando son 20.000 voces que te están apoyando para mí es fundamental que regrese el público aunque sea en pequeñas dosis es algo fundamental y que estoy realmente contento y lo último dice era importante dar una buena imagen y vencer siempre es importante comenzar la liga y ganar en casa eso está claro es importantísimo y por lo que ha pasado últimamente era importante dar una buena imagen y ganar en la primera media hora hemos estado fantásticos con el juego con balón y también en la recuperación de balón después nos han complicado un poco con el primer gol de la gran sociedad y con la falta del 3 a 2 donde solo se puede aplaudir pero hemos acabado ganando con lo que hemos visto en el césped podemos estar contentos completamente de acuerdo aquí con Ronald Koeman ayer lo que se vio es un Barça que ha jugado bien que hemos estado bien con balón la primera media hora completamente de acuerdo la primera media hora del Barça fue muy buena y también sin balón con esa presión alta aunque puedo llegar a entender que aguantar ese ritmo de competición en agosto es difícil porque están los jugadores en plena pretemporada sin estar en forma sin ritmo de competición es un equipo sin rodar y lógicamente tú no puedes estar presionando todo el partido en agosto es muy difícil pero creo que ayer es para estar contentos lo que hemos visto en el terreno de juego tuvimos un susto al final como él dice pero yo creo que ayer el Barça ha jugado bien hemos ganado y es para estar contentos pero bueno esta es la rueda de prensa de Ronald Koeman ahora por supuesto os pregunto a vosotros qué os parece qué os ha parecido como digo hay cosas que estoy de acuerdo con él hay cosas que ha hecho bien y hay cosas y hay declaraciones que a mí no me acaban de gustar y creo que hay mensajes que hay que darlos en el vestuario hay mensajes que hay que darlos en privado no públicamente decir que este jugador me gusta más que este no me gusta eso pero bueno quiero saber ahora vuestra opinión ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyad este vídeo como siempre hacéis con un enorme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo